Está también con nosotros Roberto Guarnieri, que es el presidente de FADEA, que es la entidad que nuclea el transporte de cargas en la Argentina. ¿No es cierto? ¿Cómo le va, Roberto? Gracias por venir. Estábamos hablando de la dinámica de la inercia de precios y demás. A mí me impactó mucho el comunicado que ustedes sacaron ayer, donde, entre otras cosas, advierten de la difícil situación, de la sostenibilidad de muchas empresas pymes del sector, pero por sobre todas las cosas, esta idea de que ustedes, por primera vez, desde que hacen un registro de estructura de costos, que lo elaboran mensualmente, esta vez lo tuvieron que hacer cada 15 días. Sí. ¿Es la primera vez? Es la primera vez, que salía el día 15. Sí, sí. Y nada más ni nada menos que con un 17%. ¿17% en 15 días de aumento de los costos para el transporte? Sí, el costo para el transporte. O sea, que gasoil es una parte. Es una de las partes, es el gasoil, repuestos, cubiertas, reposición de camiones, que no hay tampoco. Si usted quiere comprar un camión hoy, ¿no hay? No hay. Y si hay, hay, alguno puede haber, pero el precio que tiene es inalcanzable para un transportista común, porque ha aumentado en dólares el camión. Mucho. 30%, un poco más de lo que valía normalmente. O sea que para ustedes que recaudan en pesos... Imposible. Es un 30 del dólar que además se devoló un 22, con lo cual es un 50. Es un camión que valía, no sé, 10 millones de pesos, por decir un número, vale 15. Sí. En términos de una semana. Sí, sí, sí. ¿Cuánto vale una cubierta? ¿Cuántas cubiertas tiene un camión hoy? ¿16 cubiertas? No, no, no. Los antiguos tenían 18. ¿Y ahora? Ahora pasamos a 22 y hay unos más que son más cubiertas. Bueno, no estaba tan... Sí, sí, de 18 hay, todavía quedan muchos camiones. 22 cubiertas. ¿Cuánto sale equipar de cubiertas un camión? No, hoy no tenemos precios. Más o menos, ¿100 mil pesos una cubierta? No, no. No, 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 estaba arriba del 300, cualquier cubierta, no las conseguimos, ¿eh? No las conseguimos. Lo que estoy tratando de hacer, ¿sabe qué es? Que alguien que está del otro lado, que ve el camión, sepa que solo de cubiertas un camión son 7 millones de pesos. Sí. Solo de cubierta. O anda, si querés, Paulino, a algo más gráfico y más sencillo. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de combustible de un camión? Hoy debe estar, si mal no me equivoco, 200 mil pesos, 250 mil pesos. 600 litros, 550, 600 litros. Con 500, 600 litros, ¿cuál es la autonomía de un camión hoy? 500 kilómetros. Y más o menos están gastando un promedio de 33, 35 litros cada 6 kilómetros. O sea que pueden hacer un trayecto de hasta 1.000... 1.000. 1.200. 1.300. ¿Es cierto que se traen productos de electrónica desde Tierra del Fuego en camión hasta Buenos Aires? Sí. ¿No viene por barco? No. Vendrán a lo mejor, sí, pero se trae mucho. O sea, 3.000 kilómetros. Sí. Sí, sí. Se dice que hay una complementaridad en el sistema de logística. El costo de logística en la Argentina es un tema, usted lo sabrá mejor que nadie. Tiene que ser complementario, que tiene que sobrevivir y mejorar la potencialidad del tren, las barcazas para los ríos interiores, Argentina tiene mucha conectividad al respecto, que es poco usual, poco feliz tener más del 91% de lo que se transporta, transportado arriba de un camión. Que ustedes bien pueden ir al campo, pueden ponerlo después en puerto, pero no necesariamente trayectos tan largos. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo, sí, pero para que el tren podamos competir de igual a igual tiene que ser rentable, que el tren haga con nosotros, que pague sus gastos, no que nosotros le paguemos el gasto al tren. Claro, porque está altamente subsidiado. Claro. Entonces nosotros le estamos pagando el gasto al tren y el tren compite con nosotros. ¿Podemos trabajar los dos? Sí. Porque siempre la rime lo hace el transporte. Claro. Hacia el tren, o sea, del campo al tren tenemos que ir nosotros, o de donde sea el tren no va a fábrica por fábrica, o al campo, campo por campo a buscar el cereal. Siempre nosotros intervenimos, por eso el multimodal sería lo ideal, pero siempre que el tren se pague sus gastos, no que nosotros paguemos los gastos del tren, más los gastos del camión. ¿Cuántos camiones hay en la Argentina para transportar hoy cosas, más o menos, activos? No sé, activos realmente hoy en este momento. ¿En la Cámara cuántos hay afiliados? En afiliados tenemos 4.400 más o menos afiliados, a un promedio de 7, 8 camiones cada uno. O sea que tienen más o menos 80, 90 mil camiones asociados en FADEAC. Sí, es un poquito más a la ver. ¿100 mil? Sí, porque aparte hay otras federaciones también. O sea, de manera directa emplean a 100, 120 mil personas y indirecta a otras tantas, digamos, porque hay recambios. FADEAC. FADEAC, solo FADEAC. ¿Usted qué es lo que más le preocupa hoy en la economía de hoy y en la dinámica y en la inercia de la transición que tiene la Argentina por estos días? Nosotros todos, todos los costos, porque todos los costos son altísimos para nosotros hoy. Porque arrancamos con el gasoil. Con el gasoil, que este mes el gasoil que se vende en surtidor solamente fue casi del 18% en lubricante, hubo un aumento en 15 días. 18% en 15 días. 5 anterior más 12 y medio posterior. Pero si hablamos del gasoil mayorista, de la mayorista hablamos que el transportista que tiene combustible en su transporte se aumentó el 35. 35 lo aumentó usted. Por eso muchos ya van a dejar de ir al mayorista y van a ir a la estación, están más o menos en precio. Esa es la idea. Claro. Si no, está un 20% abajo, directamente sale perdiendo un 20% de gasoil solamente. Entonces vamos a ir todos a cargar a la estación de servicio. O sea, tiene gasoil. ¿Qué otro costo tiene? Cubierta, repuesto, por supuesto. Tenemos el lubricante, también estamos en el 27%, que aumentó en 15 días. Los neumáticos aumentaron el 24%. En 15 días estamos hablando. Mamita. La reparación aumentaron un 23%, el material rodante un 24% y el personal un 15%. Bueno, y hablar del costo de la patente y del seguro que está asociado y está indexado al valor del camión, que sube todos los meses. El peaje aumentó casi un 40, un 38 y moneda. Claro. Entonces... O sea, definitivamente usted está todos los días administrando aumentos. Y sí. Hoy tiene aumentos mensuales. Más allá de quincenal ahora por la devaluación. Pero ya la inercia argentina de este año es un aumento indexado, todos los meses. Todos los meses. Todos los meses. Bueno, ahora vamos a hacer el costo cada 15 días, porque no llegamos al mes. Claro. Es quincenal el tema. Es quincenal el tema. No es mensual. No es mensual. Yo decía, Ricardo, ayúdame, que la Argentina, los países tienen inflación anual, la Argentina tenía inflación mensual, pero ahora la Argentina tiene inflación semanal. Sí. ¿Algo de eso está pasando o no? Sí, Paulino. Estamos en lo que los economistas llamamos un régimen de alta inflación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, una economía que cada día acorta más sus horizontes, cada día necesita ajustar más rápido, lo que comentaba el señor, y evidentemente eso va a generar además aceleraciones en las demandas salariales, porque claramente este número de inflación que vamos a tener en agosto y probablemente también en septiembre, que va a ser de dos dígitos... O sea, sí o sí va a ser de dos dígitos. Va a ser de dos dígitos, el de agosto seguro, seguro, veremos qué pasa con el dólar de acá en adelante para ver septiembre, pero seguramente va a estar, yo diría, por arriba del 12% la tasa de inflación de agosto, en promedio, ¿no? Por supuesto, no son los costos de las actividades de logística, pero me da la impresión que eso lo que va a generar son las demandas salariales. Demandas salariales que además adentro, ya sabemos, Paulino, que entre los que tienen protección salarial, tienen sindicato, y los que no, la brecha se ha abierto de una manera fenomenal. Esa brecha va a seguir abriéndose. Pero lo que es interesante, nosotros hemos visto en nuestra consultora, en analítica, un trabajo que hemos hecho, que lo que se está abriendo también es la brecha entre los trabajadores con protección sindical. O sea, cada vez más hay sectores que le empatan a la inflación, que ya casi ninguno le está ganando a la inflación. Los que tienen los gremios más fuertes. Los gremios más fuertes logran ese tipo, y hay un montón de sectores que están perdiendo y feo contra la inflación. O sea, digo, aquellos que tienen protección hoy tampoco están protegidos del todo. De hecho, los que más de atrás la corren son los cuentapropistas y el trabajo informal. Por supuesto. Que salvo la excepción de un aumento extraordinario que tuvieron en julio, según el INDEC, no sé dónde está, venían corriendo 20, 25% por detrás de los precios, perdiendo poder de compra. En vez de comprar 5 productos, o mejor dicho, 4 productos, compraban 3. Bueno, y esto obviamente lo que va a hacer es empeorar la situación. En cuanto a lo que vos decís, hoy habla Pablo Moyano, y entre varias exigencias que hace internas, dice, bueno, que masa apure con urgencia un bono para los trabajadores que son formales, pero que no llegan a empatarle la inflación. Nosotros, los camioneros, no pedimos porque tenemos la paritaria, pero los que no llegan, que refuercen el bono ahí, ni siquiera lo estamos pidiendo para nosotros. Pero todos tienen paritaria. Los que son formales, todos tienen paritaria. Sí, tienen paritarias, pero él lo que dice es... Pero claro, tienen menos poder de negociación. Hay sindicatos grandes, como camioneros, que tienen un poder de negociación que no tienen, no sé, algún otro. Él hablaba de los municipales, por ejemplo, las provincias. Pero los municipales es... A ver, ayúdame, el dirigente municipal es el de Avellaneda, el Cholo... Se me fue el apellido. Cholo García. Todavía me funciona algo de la memoria, perdón. El Cholo García hace, no sé, más de dos décadas, que es el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales de la provincia de Buenos Aires, y efectivamente es del peronismo, y además está en el frente de la Unión por la Patria, y además estuvo en el frente de todos, y además es una de las expresiones políticas que cobija el propio espacio, que cobija al Sergio Massa presidente. Por lo cual, digamos, es curioso lo de Moyano. O sea, estamos llegando a un nivel de... Él habló para los trabajadores de peores salarios. Dice, es hora de empezar a darle a ese sector un mayor poder adquisitivo, medidas que se deberían estar tomando. Es una de las posibilidades que se analiza, Paulino, esto del bono para trabajadores. Vos decías, realmente, al sector privado que el gobierno define un bono, hay muchos sectores que no lo pueden pagar, hay empresarios que están diciendo conmigo, no cuenten, sería para los empleados públicos, para tratar de aliviar, y los privados, bueno, como siempre, son parches que el que puede lo paga y el que no lo puede, la Amazonía no. De 50 y 70 mil pesos. Viste que desde la CTA hablaban de 75 mil también. Ahora, Roberto, ¿ustedes pueden pagar? No. ¿No pueden pagar un bono? En este momento no, porque no sé si vamos a poder pagar el gasto de un camión para salir a la calle. Si los dadores de carga no nos dan un aumento con urgencia, no vamos a poder salir a la calle. ¿Ustedes no pudieron ajustar los fletes? Todavía no, porque esto ha sido muy reciente y, bueno, todo el mundo tiene que acomodarse. Entonces, yo lo que quería decirle es que esto no es formador de precio. Esto no forma precio en la canasta, porque es una cosa que el transporte nunca fue formador de precio. Pero, ¿qué pasa? Hay empresas, fábricas, que necesitan el combustible para moverse. El gasoil, y ese es el gasoil de Granel. Bueno, ellos también tienen un aumento. Ese sí se transmite a los precios. Y nosotros tenemos la suerte de llevar el camión a la estación de servicio, pero una fábrica no puede ir a la estación de servicio. Claro, ahí lo hablábamos antes, porque en realidad en la medida electoral de masa de congelar precio de nafta hasta las elecciones, hay un intento por reconciliarse con el votante, que es el que va al surtidor, cualquiera de nosotros con el auto, pero le está pegando al aparato productivo que le está generando un sobrecosto. ¿Qué es esto que te marca? Porque el mayoritario asentó 35%. Nos pega a nosotros igual, en definitiva. Bueno, claro, que al final del camino nos pega a nosotros en precio. Claro. Ahora, el bono no. La paritaria que pidió la reapertura a camioneros con 140% de planteo en términos punta a punta en el año. Están en condiciones de... Se está hablando. Hoy hay una segunda reunión, ¿no? Sí, se postergó para el viernes. Se postergó para el viernes. Sí, sí, no, se fue a la reunión, pero se hizo un... Un cuarto intermedio. Un cuarto intermedio para el viernes. ¿Están más cerca o no tanto? No estamos tan cerca, por eso es un cuarto intermedio, pero bueno, hay que seguir hablando porque el aumento realmente hay que dárselo a los choferes. Parece un número estrafalario, el 140%, lo decís, Paulino, y realmente se nos ponen los pelos de punta, pero realmente no es tan loco pensar en paritarias de ese nivel, teniendo en cuenta que este año, y sumado a lo que va a ser la inflación de agosto, que recién hablaban, bueno, vamos a terminar en torno al 120, 130, en el mejor de los casos. Hay economistas que hablan del 200, ¿no crees tanto, Ricardo? La verdad que no, a ver, de vuelta, tenemos que pensar cómo sigue la película de acá a octubre primero, a noviembre y al final del gobierno. La verdad que es muy difícil hoy proyectar en la Argentina, el cisne negro ha alterado absolutamente todo, una mala devaluación, como decía al principio, sumó el nafta al incendio. Lo del lunes pasado fue una mala devaluación. Una mala devaluación. Sin ancla de contención, sin programa y sin explicación posible. Devaluar sin plan, Paulino, vos sabés, es el peor de los caminos. Y después, culpar al fondo de que te pide y te impone una devaluación, habla de algún nivel mínimo de debilidad política. Raro para un ministro que es candidato además a presidente. O sea, lo que debió empoderarlo, lo terminó restringiendo, limitando en su margen de acción. Absolutamente. Probablemente. Absolutamente. Javi. Javi. Javi.